Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a dar inicio a una serie que realmente tengo muchas ganas de subir al canal, así que vamos a dar inicio a esto sobre mitos y leyendas del mundo. Vamos a hablar de leyendas, mitos y también un poco de mitología para aclarar. Y no pensé en una mejor situación, en el primer video de hablar del ser dios más mítico, hablando de mitología del mundo, y ese es Zeus. Así que bueno, a lo mejor es muy trillado este personaje, sin embargo, vamos a tratar de subir todo lo que tenga que ver con la gloria griega, mitos y canas, enórdicas, celtas, africanas, egipcias, bueno, vamos a tratar de subir todo, todo eso. Para dar inicio, empecemos con Zeus. Zeus, mejor conocido también como Júpiter para los romanos, era el hijo de los titanes Cronos y Rhea, y fue el dios supremo de los griegos que vivía en el monte Olimpo, al noroeste de Grecia. Allí moraba con su esposa Hera y los otros diez dioses mayores. Homero a menudo le llamaba el que acumula nubes, regía y explotaba todas las fuerzas de los cielos, la lluvia, la nieve, el granizo y la tormenta. A él se asocian criaturas como el águila, el ave de presa que reinaba en los cielos, y con cuya forma raptó y forzó a Ganimiez. Su árbol sagrado era el roble, su arma favorita era el rayo, con el que destruía a todos sus enemigos. También llevaba a Aegis a capa de piel de cabra sobre sus hombros, que le servía como escudo, al igual que a su hija Atenea. Zeus anunciaba su llegada extendiendo la capa y oscureciendo los cielos. Además de ser el dios de los cielos, era el padre de todos los dioses y los hombres, título honorario, ya que aunque su descendencia fue numerosa, no todos los dioses eran hijos suyos, ni había sido el creador de la humanidad. En este papel garantizaba el gobierno de los nobles y protegía la vida de la familia, asegurándose de que hombres y dioses mantuvieran los valores no escritos de las leyes divinas que nadie podía romper. Había una ley sagrada de hospitalidad hacia el viajero, y cualquiera que la violase sería severamente castigado. Cualquiera que jurase en falso, o atacase o matase a alguien suplicando, en el altar de un templo, perdería el favor de los dioses. Zeus podía castigar a todos los transgresores, tanto que ofreció a los dioses la carne de su propio hijo Pelop. Tuvo que soportar el castigo eterno en el Tártaro, la parte más oscura del Averno. Las Danaides, que había violado las leyes sagradas del matrimonio al matar a su marido en la noche de bodas, y el villano Sisypho, que incluso burló a la muerte, se encontraron con el mismo destino. Ni siquiera los dioses podían mediar en los principios básicos de la vida y la muerte. Cuando Asclepio, dios de la medicina, consiguió resucitar a un muerto, Zeus lo condenó a morir. El titán Prometeo, que luchaba por los derechos de la humanidad, quedó expuesto a una horrorosa tortura, ya que había desvelado su gran secreto, el fuego a la humanidad. Zeus es retratado como una figura imponente y majestuosa, dantes cabellos y una barba larga mientras vigilaba a los dioses del Olimpo, haciendo paterfamilia. Los otros dioses tenían su propio interés, pero siempre era el análisis de Zeus el que se convertía en la ley. Las reuniones en el Olimpo no eran para discutirse, para anunciar sus decisiones. Si quería avisar a los mortales, lo hacía a través de señales como el vuelo del águila y los rayos. A veces se enviaba a los mensajeros del Olimpo, Iris o Hermes, a la tierra para dar instrucciones. Zeus era el más joven de los hijos de Cronos y Rhea, aunque Homero pensaba que fue el mayor. Sus hermanos eran Estia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Todos ellos habían sido devorados por su padre al venir al mundo, pues sabía que sería destronado por uno de ellos. Al nacer Zeus, Rhea le dio a su marido una piedra envuelta en unos pañales, mientras el bebé era llevado a Creta para que Amaltea cuidase de él, en el monte Ida o Dicte. Los residentes de Arcadia creían que Zeus había nacido allí, pero los cretenses mantenían en su lugar de nacimiento, era una cueva de la isla. Cuando creció, el dios hizo que su padre vomitase a sus hermanos con la ayuda de la Ocení de Meti, personificación de la sabiduría. Tras la guerra de los titanes, los dioses se convirtieron en dueños del mundo, gracias a la victoria en la que Zeus se quedó con los cielos, Hades con el laberno y Poseidón con las aguas. Zeus quedó por encima de ellos por ser el líder de la revuelta. Zeus estaba casado con Hera, su hermana, y diosa protectora del matrimonio, pero nunca le fue fiel. Sus hijos fueron Ares, Eleitea y Eve. Se cree que Festo también era hijo suyo, pero Hesiodo creía que solo era hijo de Hera. Zeus tuvo más descendientes como Ninfa, Tales y otras diosas. Hera se convirtió en su séptima esposa, según la versión de Hesiodo. La primera fue Meti, que no le dio descendencia, ya que Gaia y Urano le habían anunciado que su hijo lo desonaría, por lo que Zeus devoró a Meti, y de su cabeza nació después la diosa Atenea. La segunda esposa habría sido Temis, personificación de la ley, con la que tuvo a las Fates. La tercera fue Eurinome, la Oceanide, con la que tuvo a las Cariátides o Gracias. Con su hermana Demeter tuvo a Perséfone, raptada después por su hermano Hades. Memocino o Memoria fue su quinta esposa, con quien tuvo a las Musas. Después tuvo a Apolo y a Artemisa, con Leto, tras la cual llegaría Hera. La esposa siempre fue muy celosa y la lujuria de Zeus le daba la razón. Así sedujo a la princesa Danae, encerrada en la Torre de Bronce, con una lluvia de oro. Raptó a la princesa Finicia Europa en forma de toro y visitó a Leda, con la que tuvo a Elena y unos de los Dioscuros. Hera castigó a muchas de sus doncellas y a descendientes de su marido. A Asmele, madre de Dionisio, le dijo que debería pedirle a Dios que se apareciera en su forma divina y no mortal, lo cual provocó que se abrazara al mirarle. Alcmene y su hijo Heracles sufrieron las persecuciones de Hera, momento en que el Dios, enfurecido, suspendió a su mujer por las muñecas, con yunques en los tobillos. El intento de Hera, ayudada por Atenea y Poseidón, de encadenar a Zeus y destronarle, indica cuál era el estado de su relación. El plan falló, gracias a la intervención de Teti y el gigante Briareo. Durante la guerra de Troya, Hera permitió que su esposo diese pasos en falso para que los griegos, sus protegidos, ganasen. Incluso, llamó a Hypnos para que le ayudase, diéndole la mano de una de las cariates. Estas historias muestran que el poder de Zeus no era completo, pues él mismo estaba a merced de los caprichos de los Fates o diosa del destino. Por eso, a veces se resignaba a ver morir a las mortales a lo que quería, pero hay versiones que nos hacen creer que era el dios el que lo decidía. El culto a Zeus empezó pronto en el mundo griego, en un santuario de Dodona, Piro. Del roble sagrado que hacía el oráculo, predecía el futuro de los hombres, sacudiendo las hojas. Sus intenciones podían leerse en los rayos y en el vuelo de las águilas. Olimpia, que no el Olimpo, era uno de los centros de adoración de Zeus, siempre el lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Cada cuatro años allí, se le erigió un templo, con la famosa estatua esculpida por Fidas, que con 12 metros de altura fue considerada una de las siete maravillas del mundo. Júpiter, ese equivalente romano de Zeus, era el dios del cielo y de la meteorología. Su templo, más conocido, está en la colina Capitolina, mirada hacia el foro romano. Y bueno, eso ha sido este primer capítulo de biologías y leyendas. En este caso fue Zeus. Todos los nombres que aquí se hablaron, por ejemplo, Tet, Ib, Nenea, Las Moiras, Perséfone, todos esos tendrán su propio video, el cual los podrán ver. Nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.